¡La costada que ve! ¡Vamos, Flor! ¡Qué lindo, eh! Me mata ver a mi hijo. Es muy emocionante, más allá de lo que tenga el jurado para decir. ¡Vamos, Flor! Te amo. Te amo. Es muy emocionante verte hacer lo que te gusta. Y más allá de que vas a crecer y estás creciendo y sos chico. Ver cómo siempre fuiste a eso, a cumplir tus sueños. Eso es lo que más me da orgullo de vos. ¡Bravo! Bien, Juancito. Bueno, ahora voy a llorar por lo que le va a decir el jurado. No, no, no. Hasta nos vamos acá, chicos. Otro llanto va a ser. Bueno, Aníbal Pachano. Bienvenidos, chicos, a la pista. Muchas gracias. La verdad, una sorpresa muy agradable. ¡Vamos! Gracias. Es muy lindo ver en estas épocas, donde todo el mundo habla de tanta libertad, ver un niño libre. Gracias. Me parece que eso es lo más importante. Y se nota, y se notó también en la niña. Pero sobre todo vos, Juancito, que te conozco de chiquito. La verdad que es un placer que puedas mostrar todo lo que sentís, lo que tenés ganas de hacer, la manera de expresarte en un mundo que a veces es hostil, pero que por suerte sos una persona que irradia cariño, entonces es imposible que te agredan. Y quien lo haga, que calle la cantimplora, llore en el campito. Y la verdad que lo más lindo es que seas hijo de esta señora tan maravillosa y tan libre. La mejor mamá del mundo. Sí, que nos ha enseñado a todos un poco. Y para que vos sepas, a tu edad, tu mamá tenía la misma libertad que tenés vos hoy. Y eso es re lindo. Para mí hoy es una... Me encantó la dupla, me encantó como cantaban en inglés. Jueguen, diviértanse. Que eso es lo más lindo que le va a pasar al espectador y al televidente de lo que hagan. Sal libres. Esperá, voy a cambiar. A ver. ¿Qué es lo más lindo que le va a pasar al espectador?